Hola amigos, hoy vamos a jugar King Kong Godzilla luchando, está bien chistoso el nombre Dice que me mantenga tranquilo, use dense vegetation for cover, listen for rustling in the bushes to detect hidden gorillas Vale, que ponga atención a las hierbas cuando se mueven para detectar a los gorillas Y remaining enemies are 4 Y que yo me mantenga tranquilo, supongo que si corro hago mucho ruido Ay perro Por aquí los veo en el mapa, supongo que los tengo que eliminar los 4 Creo que si me quedo aquí, soy silencioso Vamos a correr para encontrar alguno Oh Quieto Por aquí hay uno Ahí está, ahí está, ahí está Lo veo, lo veo, lo veo, como rifles a punto Eh, ahí está el otro Perro Andale perro Quedan 3 Date un baño perro Como recargo Y el chango que maté no me da nada Ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bro Bro, dispara, bro ¿Cómo? Ya no tengo balas Pues entonces toca correr Pues entonces toca correr, ¿no? Pero no puedo correr, que wea Bro, corre, quítate eso La reconcha de tu hermana, no puedo correr ¿Por qué estoy herido o por qué? Ah, porque estoy agachado, qué estúpido Vale Creo que este maldito chango viene detrás de mí Debo buscar balas Vale, ya lo dejé atrás Ahora Yo quiero suponer que ya no me está persiguiendo Quedan 3, cambia de arma Sí, esto definitivamente ya no tiene balas ¡Ay, el chango! ¿Por qué? Este se quiere dar un tiro a puro puño No, baboso ¿A poco el chango también sube por donde mismo que yo? Qué pro ese chango, bro Yo creo que ahora sí lo dejé bien atrás Está haciendo puro parkour del chido, mira Nah, ese chango ya no me alcanza, ¿no? Y luego menos si me agacho Y guardo silencio Estoy entre las hierbas y agachado Ah, ya me vio, coño Coño, ya me vieron A ver Restart, ¿sabes? Porque no sé ni siquiera dónde se consiguen las balas Y esto está siendo muy problemático Luego no sé qué pasa cuando los elimine a los 4 Sólo eliminé uno Y me quedé sin balas Ok, ¿qué tanto puedo hacer con el mando? ¿Saltar? Nada, solo bien poquitas cosas puedo hacer con el mando Bueno, a ver ¿Este mapa servirá de algo? ¡Ah! No manches que puedo marcar zonas en el mapa Mira ¡Oh! Pero ¿y cómo pijas abro el mapa? Eh, pues voy a buscar un chango a ver qué Ok Ya me cansé ¡Ah! Ahí está un chango Andele perro ¿Qué me dio? ¿Nada? Vamos a buscar al otro Aquí está el otro perro ¡Ah! Me caí, bro Me dio balas Aquí está el otro changazo ¡Ay, no! Me hice daño Ok ¿Qué? ¿Estoy atorado? Un poquito Ahí está el maldito changazo Ven, amigo Ven, amigo Aquí está el maldito ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Chango se tropieza en cámara Vamos a buscar al otro ¡Ah! ¡Que pijas alto! ¡Aaah! ¡Que pijas alto! Nos vemos en la siguiente, cuídense, Shido One la vimos, ánimo, bye, ahora no sé qué cambia, y será que salen changos más grandes, supongo que sí, pero es lo mejor.